¿Qué pasa si el agua no es una prioridad para el gobierno? Difícilmente alguien pueda decir que el agua no es una prioridad para el gobierno. No creo que alguien además pudiera estar en contra de incrementar el presupuesto para el patrimonio cultural o para participar en más ferias gastronómicas internacionales. Nadie se va a rehusar a incrementar la partida de sectores como educación, cultura, salud, seguridad, ambiente, transporte. Y aquí empezamos a notar un problema. Porque cuando tenemos una visión que todo es una prioridad urgentísima en el Estado, en realidad lo que estamos diciendo es que nada es una prioridad urgente. Por naturaleza, cada sol que decidimos poner en un sector tenemos que sacarlo de otro sector. Entonces, a menos que crezcamos mucho y que incrementamos el presupuesto sustancialmente o que nos endeudemos, lo que ponemos en un bolsillo tenemos que sacarlo de otro. Según su presupuesto, el Estado tiene 25 funciones divididas en 92 categorías. Y es poco difícil justificar que estas 92 categorías cumplen con el requisito de tener la máxima rentabilidad social posible. En las últimas semanas ha habido una discusión más o menos importante respecto de qué tanto amerita gastar los más de 4 mil millones de soles que van a costar los Juegos Panamericanos del 2019. Y si bien es una discusión interesante, creo que debería aprovecharse este espacio para hablar más a profundidad sobre las prioridades que tenemos que ponernos como gobierno. Porque la realidad es que cada sol que nosotros invertimos en algo es un sol que se deja de invertir en otro lado, en un presupuesto que es limitado, es fungible y es perfectamente reasignable. En otras palabras, no tener un Estado que a veces se encarga más de poner checks o de hacer una lista de lavandería cuando todavía no puede cumplir las funciones básicas que se le encomiendan, educación, salud, seguridad y justicia sobre todo, parece un poco un contrasentido. Entonces, en la medida en que todavía no tengamos claro cuáles son nuestras prioridades y digamos que todo es urgente y que todo es una prioridad, lo que en realidad estamos diciendo es que nada es una prioridad.